Ya llega para ti el alimento del alma, la primera palabra. En este evangelio hay una serie de elementos que Jesús quiere compartir con nosotros que de verdad nos deben de animar, nos deben de llenar de tanta fortaleza. Primero, el mismo Jesús dice, hey, no temas, no hay que acobardarse. Definitivamente uno siente, ¿verdad?, que en este mundo la gente pudiera más que Dios, que el cristianismo ya es obsoleto, que las cosas de Jesús ya no tienen razón de ser porque el consumismo, porque el idealismo de un mundo sin Dios se está adueñando de todos. Pero Jesús dice, hey, no le teman a los hombres, no hay que acobardarse. Hoy más que nunca necesitamos lo que el Papa Francisco llama la parresía, es decir, la valentía, para anunciar. Hoy Jesucristo dice, pregonen lo que yo les digo de noche, pregonen lo de día. Y nosotros tenemos que anunciar a ese Cristo vivo. Y dice Jesús, porque ustedes valen más que los pajarillos, que las flores del campo. Hoy tenemos que vivir con eso, saber que ante los ojos de Dios yo valgo, que yo soy la perla preciosa, que yo soy la niña de sus ojos, ¿verdad? Y que Jesús está conmigo y yo estaré con Jesús para las que sea. No tendré miedo de anunciar el Evangelio, de ser testigo de Jesucristo, porque yo le amo tanto como Él me ama. Por eso, Señor, regálame siempre tu corazón. Bendiciones. Esto fue el alimento del alma, la primera palabra.